¡Muy bien, chiquet! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Un bombardeo Pues no lo sé ¿No escuchas el avión? Sí, 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 no, digo, verás tú Ah, lo veo Veo a la izquierda, al oeste Ahí va a bombardear, míralo Dios Pues menos mal que hemos cogido esta ruta Sí, ¿no? ¡La boten! Más que más, más que más gorro, pero bien Sí, 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 me ha pasado bien cerca también ¡Gracias! Raúl ¡Gracias! 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 ...